Poderoso en esta preciosa hora de la noche, amén Amén ¿Estás contento en esta noche? A ver los que están contentos, levanten su mano, digan gloria a Dios Más fuerte, digan gloria a Dios en esta noche Nuevamente, gracias a Dios por querer cuidar la oportunidad Que hemos reunido en este lugar para exaltar Engrandecer el dulce nombre del Dios Todopoderoso Bendigo la vida al pastor, también a toda la familia pastoral A su cuerpo, oficialidad, que bendecir También al siervo de Dios, pastor Julio Lías Bendiciones al siervo de Dios y a la palabra de Dios Y la verdad que se va a llenar con la bendita palabra de Dios También a la agrupación, bendiciones a mi hermana Solista Que bendecir, también a todos los siervos de Dios Los pastores, el colegio presente, el jatat, que bendecir También al gentil auditorio de la emisora Porque me jatat, me saludo con fuertes palmas Señal que estamos muy contentos ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Vamos! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre nosotros se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre nosotros se va a derramar ¡A ver todo! Su la mente alabra Su la mente alabra Su la mente alabra En el corazón Su la mente alabra Su la mente alabra Su la mente alabra Su la mente alabra ¡Aleluya! Siente Jesús Siente Jesús tu presencia La dulce presencia de Dios está en este lugar ¡Aleluya! La dulce presencia de Dios está en este lugar ¡Aleluya! Si quieres sentir también tu orgullo, la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca, alabia Señor Si quieres sentir también tu orgullo, la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca, alabia al fondo Árgatelo, me lo llamo Si la mente alabale, si la mente alabale Si la mente alabale, con el corazón Si la mente alabale, si la mente alabale Si la mente alabale, con el corazón Aleluya Cuando se dice el amén Si la mente alabale Si la mente alabale Si la mente alabale Alabale de corazón en esta noche, amén ¿Qué tal si se pone de pie y cantamos de alabanza? Eres polvo, nada más Nada tienes Nada es tuyo Eres polvo sin Cristo Jesús Lo cantamos con gozo ¡Gracias! 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 Eres polvo y de amor De la tierra, de la tierra, de la tierra Eres polvo y de amor A su nombre Amén Eres polvo Jesús, escúchela, si van a cantar, a ver Eres polvo Eres polvo No tienes, no eres Ah, pero Shuri y Shuri, si quieren cantar Y la chija, también Shea, Ki, Pollo, Mer y Rajoski Can cantar, a ver todos Eres polvo Eres polvo Nada tienes A su nombre Hoy que estás con vida Alaba a tu Dios con toda libertad Amén Amén Vamos a cantar un último canto Dice este canto Ayúdame, yo quiero seguir tus pasos, Jesús ¿Cuántos quieren seguir los pasos de Jesús? Levante su mano, diga gloria a Dios Gloria a Dios Lo vamos a cantar con todo gozo Levanta tu mejor aplauso al Rey de Reyes Y Señor de señores en esta noche Bendito Dios A tu salva Ayúdanos padres Ayúdanos maestros Con nuestras calmas y manos Con la gloria de tu nombre Aleluya ась, iba a cantar con Dios A Tallul too Y Señor deiendes, Lo adiós, Lo adiós, Lo adiós, Lo adiós ¡Aplaudanme! Me derrubé, me caminé, ayúdame Abastaré hasta llegar y me gustar Ayúdame, ayúdame, te amé Yo primero te quiero en tus pasos Ayúdame, ayúdame, ayúdame Abastaré hasta llegar y me gustar Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!